¡Suscríbete al canal! 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 como lo han cogido otros dependiendo de nosotros a no partir el pescuezo porque usted no merece que nosotros nos repartemos Señoras y señores el cantante del pueblo, el más duro el que hizo el tema más espectacular entre otros, de todo el género de la música El títico que necesitamos El religiano, el que va por el arreglo El religiano, porque el pueblo no es un juego, el religiano Y lo que el pueblo es para el pueblo El religiano, así que El religiano, vota por el religiano El títico que necesitamos El religiano, el religiano El religiano, vota por el religiano El títico que necesitamos El religiano, es un empresario honesto con carácter de actitud en el pueblo organizado, higiénico y en salud Yo ya le di mi voto, ven, hacelo tú porque a Beli no necesitamos ahí te vi la luz, así que El religiano, vota por el religiano El títico que necesitamos ¿Por qué Beli? Porque en una ciudad un municipio Reimluye que cuando está en crisis aturan en su defensa y en su rescate hombres experimentados líderes que hayan tenido impronta que lo califiquen Breinling como empresario como promotor del deporte como promotor de las condiciones humanas ha generado expectativas positivas para que Salcedo pueda derrumbarse por el trayecto que nosotros lo del pueblo para el pueblo Reimluyendo El municipio de Salcedo Doy testimonio de que Breinling es un buen representante de aquellos sectores que esperan que tengamos el Salcedo el municipio que queremos el municipio que merecemos Breinling ha probado seriedad ha probado ser un innovador ha probado en el campo empresarial que le gusta generar y producir empleos y creo que desde la alcaldía del mismo modo puede generar iniciativas nosotros estaremos a su lado y nos hagan sentir orgullosos con Salcedo que merecemos por eso creo que debe ser Breinling mi nombre es José Luis Cortega soy presidente de la Asociación Americana de Profesores y dirigente del Perreo ¿por qué Breinling? nosotros estamos apoyando la latiandura de Breinling porque es una persona que promete es un joven honrado un joven triunfador Salcedo necesita una persona con ese tipo de perfil el compañero Breinling ha echado para adelante su empresa en Salcedo nunca ha abandonado su tierra pero la oportunidad de abandonarla siempre ha estado en Salcedo Salcedo que ha tenido síndicos que no han cumplido con la derecha creemos en que Breinling si lo va a hacer porque no es pueblo debe ser para el pueblo ¡Ja, ja, ja, ja! Tony sin lujo poniéndote claro Breinling síndico 2016-2020 porque lo del pueblo es para el pueblo el síndico que necesita amor el Breinling isiano el que va a poner el arreglo el Breinling isiano porque el pueblo no es un juego el Breinling isiano y lo del pueblo es para el pueblo el Breinling isiano es un empresario honesto con carácter de actitud quiere el pueblo organizado higiénico y en salud yo ya le di mi voto vengáselo tú porque a Breinling no necesitamos e interví la luz así que Breinling isiano aportan por Breinling isiano el síndico que necesitamos es Breinling isiano Breinling isiano aportan por Breinling isiano el síndico que necesitamos es Breinling isiano porque el barrio de Cholongo está es Breinling isiano toda la parte alta está es Breinling isiano San Antonio está es Breinling isiano el barrio de Ramónuró está es Breinling isiano y la valvura está es Breinling isiano el barrio de Chucho está es Breinling isiano San Lorenzo está es Breinling isiano y Callao está es Breinling isiano para que no olviden este callejón los niños míos cuando salen los niños sepa y a la y al 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 y al y al y y al